Las vacaciones por Semana Santa comenzaron. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, reveló que las playas más contaminadas del país son las de Tijuana y Rosarito, debido a que rebasan los niveles de contaminación permitidas de la normativa, por lo que estarán cerradas al público. A pesar de este anuncio, residentes y turistas asistieron este jueves a las playas de Tijuana. Bueno, que estén tomando precauciones para que la gente no se vea afectada, ¿no? Sí, vivimos aquí cerca y pues sí, se siente feo porque me gustaría poder disfrutarla más, pero pues ni modo, es lo que nos toca. Pues para mí no está mal, no. Es algo turístico. Oye, ¿y te atreverías a meterte a la playa sin toda la contaminación? Ah, no, sí. No es de calor, no está mal. Somos mexicanos y somos como niños chiquitos. Entre más nos digan que no lo hagamos, ahí parece que dicen, háganlo. Es bastante feo para los dos países porque allá no se meten por la contaminación. Allá están informados y aquí también están informados, solo que cerramos la boca y cerramos los ojos. No queremos hacer caso. Y sí les damos permiso a la gente que se metan, al cabo, pues no somos nosotros, son los ignorantes que se vienen a meter aquí, pero nos hace daño porque la autoridad es la que debe de informarnos. En Estados Unidos lo hacen y ¿por qué aquí no? La señora Emma viajó desde Morelia, Michoacán, para pasar sus vacaciones en Tijuana y se decepcionó al saber que no podría disfrutar del mar. Pues que qué mala onda, porque nosotros, por ejemplo, venimos de Morelia, venimos, no precisamente a la playa, venimos de visita a visitar a alguien, pero pues sí, qué mala onda, que nos tocó mala suerte, que está contaminada y que no podemos meternos. Ante esta noticia, comerciantes de playas de Tijuana dicen tener fe para que esto no afecte sus bolsillos. ¿Cree que esto afecta a su bolsillo? No, no, no me afecta. ¿Cree que va a venir gente? Sí, viene gente. Sí, tengo fe, sí, sí va a haber gente. Va a estar muy bonito el día. Sí, pues estoy un poquito mal todavía, o sea, hoy es el día bueno y mañana. ¿Qué opina de que cerraron la playa? De todo modo la gente viene, no se va a bañar, pero todos vienen. ¿Negocio? Pues en cierta forma, pues voy llegando, nada más trabajo lo que es fin de semana, pero ahorita por los días de hace 8, pues estoy trabajando hoy. Este, normalmente, pues son normales, yo pienso que mientras más la gente prohíba, es cuando más la gente viene, ¿no? Mientras tanto, las autoridades solicitan tomar sus precauciones y seguir las instrucciones. Las áreas se encuentran acordonadas y con sus letreros de advertencia correspondientes. Y lo que ha sucedido aquí es que, por las lluvias y por el alto oleaje que hubo en las recientes fechas, hubo un accidente en una emisora de presión, que se está trabajando y en menos de un mes va a quedar concluido, y no solo concluido, sino asegurado para que no vuelva a suceder lo mismo cuando vengan fenómenos meteorológicos como tales, se va a instalar un rompeolas y se van a rehabilitar también los pozos de visita de esa zona. El Comité de Playa Limpias de Rosarito sesionó la semana pasada y se tomaron distintos acuerdos, acciones, encabezados por la Presidenta Municipal, Areseli Brown, en donde, en el caso de Rosarito, se le iba a hacer un llamado por parte del Comité de Playa Limpias a la CFE, a la termoeléctrica, porque por ahí había una situación. Es importante mencionar que cada uno de los puntos tiene un foco de contaminación, los cuales ya se tienen identificados para poder tomar las acciones pertinentes. Y derivado de esto, se hizo el acuerdo. Hay algunas playas que están cerradas en Rosarito, en el caso de Tijuana es el mismo caso. Lo que sí vale la pena, me parece, mencionar es que hoy se está trabajando de manera coordinada. Gobierno del Estado, las distintas secretarías del Gobierno del Estado, los gobiernos municipales y, muy importante, la sociedad civil. Precisamente, uno de los acuerdos que se acaba de derivar en estos momentos del Comité de Playa Limpias de Tijuana es que el próximo monitoreo se hará de la mano de COEPRIS y Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Muy bien, ahora déjanos ahora en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Jaciel Acevedo para El Imparcial. ¡Gracias!